Gracias a Dios, oremos hermanos, Señor te damos gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia Gracias Señor porque nos das este privilegio Señor de poder meditar Señor en tu palabra Y rogamos Señor que tú nos ayudes, nos des Señor sabiduría, entendimiento Que tú mi Dios nos dirijas, necesitamos Señor tu aprobación, tu permiso Señor, tu compañía Señor te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús, amén Gracias a Dios, pueden sentarse y si no se han saludado pues salúdense, ténse la bienvenida Gracias Gracias a Dios Pueden tomar su lugar Quiero dar la bienvenida, hermanita no la había visto, viene con alguien, viene solita Ah, usted es la mamá de la hermana Mariana, excelente, bienvenida hermana ¿Cómo se llama usted? Antonia Morales Bienvenida hermana Antonia Muy bien, gracias a Dios ¿Alguien más? A quien usted haya traído, a quien usted haya invitado A la casa de Dios Muy bien Bueno Hay muchas personas hermanos que a pesar de conocer la palabra de Dios, a pesar de conocer al Señor Deciden hacer lo malo Y como Dios dice que todo lo que sembramos cosechamos Pues hay etapas de nuestra vida en la que sufrimos las consecuencias, ¿verdad? De esas malas decisiones Y de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios pues Podemos decir que hoy estamos viviendo, hoy estamos cosechando lo que sembramos ayer Y lo que hoy estamos sembrando pues lo cosecharemos mañana Es un principio bíblico, es un principio de Dios Pero que hace usted cuando por hacer lo malo tiene problemas Hemos estado estudiando la palabra de Dios en esta semana en los diferentes espacios Que ofrece la iglesia Y hemos visto que Dios lo que desea es que seamos felices, que estemos contentos A todos los niveles, nivel familiar, matrimonial, laboral, congregacional, corporativo En todos los ámbitos en donde nos movemos Lo que desea el Señor es que seamos felices Y para eso Él establece estatutos y principios Y cuando nos salimos de eso Pues obviamente el resultado es diferente ¿Qué hacemos cuando por hacer lo malo tenemos problemas? Gracias a Dios porque el Señor nos da oportunidad siempre de venir a Él De regresar a Él Y de ponernos en paz Pero dijera el hermano Juan Gabriel Pero que necesidad Pero así somos hermanos, así es el ser humano El pueblo de Israel no es diferente Lo hemos visto ahorita que lo hemos leído Y si usted lee el éxodo El libro de Josué, el libro de jueces El libro de Samuel Se va a encontrar con lo mismo Dios le pide una cosa al pueblo de Israel A través de los profetas Si, lo escuchan Pero después ya no ¿Verdad? Como decimos Les entra por un oído Sale por otro Y luego vienen las Las consecuencias Así que De eso se trata El libro de los jueces De una historia Que se repite Una y otra vez Los israelitas Hacen lo malo Delante de Dios Vienen las consecuencias Vienen los problemas Son sometidos Por pueblos paganos Cuando Ya no aguantan Claman a Dios Y Dios que es tan misericordioso Manda a un libertador Para que los Libre De esa opresión Y mientras dure la vida De ese Libertador Eso es lo que quiere decir Juez Jueces Es el libertador Mientras dure la vida De ese juez Ellos Tienen paz Pero cuando Él muere Dice Otra vez Vuelven a ser lo malo Delante de Dios Y otra vez Vuelven a sufrir Las consecuencias Cuando ya no aguantan Vuelven a clamar a Dios Y Dios que es tan misericordioso Les vuelve a mandar Un libertador Mientras dure la vida De ese libertador Van a tener paz Pero cuando muere Que creen Vuelven a ser lo malo Delante de Dios Y otra vez Sufren las consecuencias Esa es la historia Que se repite Una Y otra Y otra vez Nosotros podemos decir Amados hermanos Que Esos israelitas Verdad Que duros de corazón Como No obedeceron A Dios Con tanto poder Con tantos milagros Los sacó De la tierra De Egipto Verdad Pero nosotros Somos iguales Hermanos Somos iguales El Señor Nos Libra De ese problema De esa dificultad De esa enfermedad Y cuando ya Estamos bien Otra vez Nos volvemos A olvidar de Dios Y nuestras prácticas Dejan otra vez De ser santas Por eso Que hacemos Cuando Por hacerlo malo Tenemos problemas El problema Del pueblo De Israel Amados hermanos Viene desde atrás Era una costumbre Que ya tenían Dios Les dijo Cuando Conquisten La tierra prometida Lo que van a hacer Es quitar A todos Los pueblos Paganos Los van a destruir Por completo Los van a echar Para que Para que no se Contaminen Para que no Ustedes tengan La tentación De adorar A sus ídolos Cada pueblo Pagano Tenía Sus ídolos ¿Verdad? Y alguno De esos Ídolos Pues La adoración Que les daban Era pasar Por el fuego A los hijos ¿Pero qué creen? El pueblo El pueblo No echó A todos Convivió Con ellos Y cuando Ellos Se fortalecieron Dice la Biblia Empezaron A oprimir Al pueblo De Dios Al pueblo De Israel Pero el pueblo De Israel Se contaminó Y empezó ¿Verdad? Como la Biblia Lo menciona A tomar A sus mujeres Por esposas Y Al revés Y después Ya no se sabía Quién O cuál Era el pueblo De Dios Y cuál no Porque Las mismas Prácticas Que hacían Los paganos También lo hacía El pueblo De Israel Cuando llegamos Al libro De Josué Y Josué Muere Empieza El periodo De los jueces Es un periodo De 300 años Hasta Samuel Cuando Inicia La monarquía Y Saúl Es Coronado Como Primer rey De Israel Durante esos 300 años El libro De los jueces Nos narra La participación Algunos dicen 12 Otros dicen 14 Jueces O libertadores Que son ellos Las personas Que Dios Levanta Cuando el pueblo Después de estar Oprimido Y de ya no poder Claman a Dios Y Dios Levanta Un libertador Son estos Son estos Jueces En el capítulo 6 De los versículos 1 al 6 De jueces La Biblia Nos dice Que por hacerlo Malo Ante los ojos De Jehová Dios Entregó A los israelitas En mano De Madian Por 7 años Por qué Vinieron los Madianitas Y otros Y otros pueblos Los amalecitas Y otros pueblos Por qué vinieron A someter Al pueblo De Israel Por qué Les quitaban Su comida Por qué Mataban A su gente Por qué Se llevaban A sus mujeres La Biblia La Biblia Dice Por haber Hecho Lo malo Ante los ojos De Jehová Tal vez Algunas de las Preguntas Que deberíamos Hacernos Nosotros Es Por qué Pasa esto Por qué Me está pasando Esto Por qué Me pasa aquello Y tenemos Que hacer Un análisis Si dentro De lo que Hemos hecho No hemos Desobedecido Al Señor No hemos Hecho Lo malo Pero esto Es lo que Le sucedía A ellos Los Madianitas Los Amalecitas Y los hijos Del oriente Dice la palabra De Dios Llegaban Contra ellos Y los atacaban Dice la Biblia Como la arena Del mar Llegaban Destruían Los frutos De la tierra No les dejaban Que comer Se llevaban Las ovejas Los bueyes Los asnos Dice Todos se lo llevaban Dejaban La tierra Desierta Y como Tenían miedo Ya no vivían En sus casas Sino vivían En cuevas Vivían En lugares Fortificados Vivían En lugares En donde No los pudieran Encontrar Los amalecitas Y como No tenían Que comer Dice la Biblia De esta manera Empobrecía Israel En gran manera Y entonces Clamaron A Jehová En una De esas Ocasiones Estamos En el periodo De Gedeon ¿Por qué Clamaron A Jehová? ¿Por qué Hasta ese Momento No es más fácil Obedecer Al Señor No es más fácil Pedirle al Señor Que cambie Que nos cambie Que nos transforme Que nos permita Ser personas De bien Que nos permita Ser esposos Y esposas Temerosas De Dios Que nos permita Ser trabajadores Honrados Que nos permita Ser hermanos En Cristo Amorosos Y respetuosos No es mejor Eso Porque de que Van a venir Las consecuencias Van a venir Tarde o temprano Pero van a venir Pero el pueblo De Israel Era así Cuando murió El juez anterior Estaban haciendo Todo esto Estaban haciendo Lo malo No tenían Que comer Pero Como también Nos muestra La historia Del pueblo De Dios Siempre hay Personas Amados hermanos Que sobresalen Que levantan La mano Ese Remanente Del que habla La palabra De Dios De aquellas Personas Que a pesar De lo que Están sucediendo A pesar De lo que Están sufriendo Permanecen Fieles Al Señor Permanecen Obedientes Al Señor Y son Los que Sostienen Al pueblo De Dios Son los que Sostienen Con su Oración Con su Vida Íntegra Con su Vida De servicio Con su Vida Santa La obra De Dios Bendito sea El nombre Del Señor Ellos Estaban Desesperados Clamaban A Dios Y entonces Dios Levantaba Líderes Que los Conocemos Como los Jueces Pero que Eran Libertadores Eran Salvadores Quienes Los Libraban De sus Enemigos En una De esas Ocasiones Antes De que Llegaran Los Invasores Estaba Jerobal Que nosotros Lo conocemos Como Gedeon Estaba Limpiando El trigo En el Granero En el Lagar Para guardarlo En el Granero Perdón Lo que Estaba Haciendo Era Levantando Con Un Como se Le podría Decir En el Campo ¿Dónde? Con Con Un Rastrillo Iba a Decir Con Un Trinche Pero No ¿Verdad? Tri ¿Cómo? Ah El Híjole No Escucho Perdón Miedo Miedo Bueno Eso Eso ¿Qué Dice El Bueno Entonces Con eso Levantaba Hacia el Aire El Trigo Para Que Las Basuritas Se Fueran Y Quedara Solamente El Trigo Eso Lo Guardaban En el Granero Eso Es Lo Que Estaba Haciendo Pero Pero Amados Hermanos Lo Estaba Haciendo Rápido Lo Estaba Haciendo Temeroso Porque En cualquier Momento Podían Llegar Los Amales A Quitarle Lo Poquito Que Les Quedaba Estaba Protegiendo A su Familia Estaba Haciendo Algo Porque Había Un Problema Serio En la Comunidad ¿Saben Donde Estaban Los Demás Dice La Biblia Que Por Esta Opresión Los Israelitas Huyeron Y Se Fueron A Vivir En Las Cuevas De Los Montes Se Fueron A Vivir A Las Cavernas Y A Lugares Fortificados Nadie Quería Salir Para Hacer Algo Pero Gedeón Estaba Allí Exponiendo Su Vida Haciendo Algo Tal Vez Primeramente Para Ayudar A Su Familia Que Tuvieran Algo De Comer Que Cuando Vinieran Los Amarecitas Ese Trigo Ya Estuviera Escondido Por Allí Y No Se Lo Quitaron Saben Ustedes Que Esto Que Él Hacía Lo Vio Dios Y Platica Con Él Y Le Habla Y Lo Visita Y Le Dice Varón Esforzado Yo Creo Que Ha De Haber Gedeón Dice Donde Está Ese Varón Esforzado Y Le Dice Varón Esforzado Y Valiente Porque No Cualquiera Amados Hermanos No Cualquiera Se Atreve A Hacer Algo A Levantar La Mano A Decir Aquí Estoy Cuando Las Cosas Van Mal Bendito Sea El Nombre del Señor La Historia De Gedeón Amados Hermanos Es Muy Particular Y Muchas Veces Nos Referimos A Ella Cuando Se Trata De Las Pruebas Que Dios Le Puso Perdón Que Gedeón Le Puso A Dios Yo No Se Si Usted Y Yo Nos Atreveríamos Verdad A A Pedirle Algo Hacia Dios Porque Dios Le Dijo Tú Vas A Libertar Al Pueblo De Israel Y Como En Otros Casos Como El De Moisés Por Ejemplo Decía ¿Quién Soy Yo Soy El Más Pequeño De Mi Familia ¿Cómo Voy a Libertar Yo A Los Israelitas De Los Madianitas Que Son Innumerables Saben Ustedes Que Estamos Hablando Del Inicio De La Época De Hierro O De La Etapa O De La Era De Hierro De Tal Manera Que Este Ejército Que Venía Era Muy Poderoso ¿Cómo Gedeón Quiere Asegurarse Amados Hermanos De Que Es Realmente Dios Quien Lo Está Llamando Porque Si Es Dios Entonces Se Va A Poder Amén ¿Usted Tiene Algún Problema En Su Casa Su Familia Cree Que Se Puede Resolver Cree Imposible Que Esa Persona Cambie Voltea A su Alrededor Y Vea Sus Hermanos Ve Usted Algún Problema En La Congregación Hay Un Dicho Que Dice Caras Vemos Corazones No Sabemos Hay Problemas En La Congregación Yo Cuando Me Entero Me Entero De Rebote Ya Todo Mundo Lo Sabe Que Este Hermano Tiene Problemas Con Aquel Hermano Y Que El Ministerio Tiene Problemas De Alabanza Y Que No Quieren Venir A La Escuela Dominicana Porque Hay Problemas Con Esa Persona Hay Muchas Cosas Que Suceden En La Congregación ¿Dónde Está La Congregación? ¿Escondidos En Las Cuevas? ¿O Hay Alguien Que Le Dice Señor Señor Yo Quiero Hacer Algo Ayúdame Por favor ¿A Quién Va Levantar Dios A Los Que Están Escondidos O A Los Que Exponiendo Que Hablen De Él ¿Verdad? Alguien Dijo Bueno Dígale Al pastor Lo que Nosotros Pensamos Porque Usted Es su Amigo Escondidos ¿A Quién Va Levantar Dios Para Restaurar Su Matrimonio Para Restaurar Su Ministerio Tenemos 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 Asegurarnos Amados Hermanos Que Si nosotros Deseamos Hacer algo Si nosotros Escuchamos La voz De Dios Tiene Que Ser Dios El Que Nos Está Llamando No Que Nosotros Nos Estamos Poniendo Allí Porque Entonces Las Cosas No Van A Salir Bien Recuerdo Cuando El Señor Nos Llamó Al Ministerio Y Que Nos Dijeron Solamente Por Tres Meses Mientras Llega La Asamblea ¿Verdad? Que Nunca Llegó Esa Asamblea Mi Esposa Se Enfermó Y Yo Me Enfermé Yo Tenía Un Dolor Muy Fuerte Acá En El Estómago Parecía Que Tenía Una Una Bola De Aceite Que Con Cualquier Movimiento Se Hacía Así Despacito Pero Dolía Muchísimo Yo No podía Dormir Ni De Pie Ni Acostado Ni Sentado Ni Nada Me Pasaba Las Noches Caminando Tratando De Encontrar Algo Una Posición Ahí Para Que No Tuviera Yo Dolor Los Hermanos Me Llevaron El Temazcal Me Dieron Este Remedio Muchas Cosas Nada Me Lo Quitó Era Demasiado Doloroso Se Me Pasaba La Espalda A Mi Esposa Le Dijeron Si No La Operas En Esta Semana Se Te Va A Morir Tenía Miomas Dice Son Muy Grandes Y Está Está Afuera Hicimos Los Arreglos Para que Lo operaran En México Esa Misma Semana Y en el Carro De Cobijas Porque Cualquier Brinquito Por Mínimo Que Fuera Le Dolía Mucho Igual Ella No Podía Ni Dormir Y Así Nos Fuimos A México Despacito Ella Acostada Lo Mejor Que Se Pudiera La La Dejé En México Porque Yo Tenía Que Ir A Cuernavaca Estar En Una Celebración De 50 Años De Unos Hermanos Y Estaba Yo Preparando El Coche Para Ir Al Otro Día Cuando Ella Llegó Mi Esposa Llegó Absolutamente Sana Oraron Por Ella Y El Señor La Sanó Inmediatamente Ya No Hubo Necesidad De Ninguna Operación Bendito Es el Nombre del Señor Entonces Nosotros Habíamos orado Y le habíamos Dicho Señor Si tú Nos estás Llamando Y nosotros Para nosotros Es un Llamado Definitivo Nada De Tres Meses Si tú Nos estás Llamando Por favor Ayúdanos Dinos Primero Fue a su Sanidad Y luego Después La mía Así Inmediatamente Sin Saber Ni Cómo Y a lo Largo De Estos Veinte Años De Ministerio El Señor Nos Ha Mostrado Que Hay Demasiados Problemas En una Congregación Porque Cada Cabeza Es Un Mundo Pero Cuando El Señor Nos Llama Así Como Le Dijo A Gedeon Así Nos Dice A Todos Los Que Queremos Servir Yo Iré Contigo Yo Iré Contigo Por Eso Amados Hermanos En el Caso De Israel El Peligro Era Inminente Era De Vida O Muerte Era Un Peligro Impresionante Por Eso Los Israelitas No Estaban Allí Pero Gedeon No Era Una Persona Que Se Es 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 Era Él Veía La Necesidad De Su Familia Del Pueblo Y A Pesar De Correr Peligro Él Buscaba La Manera De Ayudar A Su Familia Y Ahí Estaba Trabajando Cuando Dios Lo Fue A Ver Y Dios Le Dice Varón Esforzado Y Valiente Tú Vas A Libertar Al Pueblo De Israel Y Aunque Él Dice Señor ¿Quién Soy Yo? Dios Le Dice Tú Irás Yo Iré Contigo Y ¿Saben qué Amados Hermanos? Dios Le Dice A Gedeón Consigue Toda la Gente Que Puedas Y Salieron De Sus Cuevas Salieron De Sus Escondites Saben Cuántas Personas Habían La Biblia Nos Presenta Que Habían Treinta Y Dos Mil Personas Los Que Llegaron Al Llamado Para Pelear Contra Los Madianitas Para Defenderse Pero Dios Le Dijo Son Muchos Vean Como Dios Conoce El Corazón De Las Personas Y Le Dice Todos Los Apocados De Corazón Todos Los Que Tengan Miedo De La Guerra Regresen Se A Su Casa Amados Hermanos Se Regresaron 22 Mil Personas Solo Quedaron 10 Mil Y Dice Dios Todavía Vamos A Hacer Una Prueba Y Los Llevó A Tomar Agua En Un Río Y Les Dice Los Que Se Arrodillen Para Tomar Agua Con Sus Dos Manos Ponlos Aparte Y Los Que Tomen Agua Con Una Sola Mano Y Con La Otra Mantengan La Lanza Dice También Ponlos Aparte A Los Que Se Arrodillen Con Las Dos Manos Mándalos A Su Casa Y A Los Que Tomen Agua Con Una Sola Mano Con Ellos Con Ellos Vas A Y Entonces Dice 300 Señor Si El Ejército De Los Madianitas Es Inumerable Dice Con Ellos Los Vas A Liberar Saben Que Amados Hermanos Dice No Quiero Muchos Dice Dios Porque Entonces Van A Decir Que Por Nuestra Fuerza Que Por Su Fuerza Van A Sacar Adelante El Problema La Dificultad Con 300 Personas Dios Le dio La Israel De Los Madianitas Ustedes Conocen La Historia Amados Hermanos Dios Escogió A 300 Hombres Porque Con Una Mano Tomaban Agua Y Con La Otra Mano Tenían La Espada Listos Para Pelear Había Problemas Si Había Dificultades Si Y Muy Serios Pero Estaban Listos Nosotros Tal vez Podamos Divertirnos Amados Hermanos Pero En la Otra Mano Podemos Tener Lista La Espada Para Rescatar A Los Perdidos Para Trabajar Podemos Nosotros Trabajar Buscando El Sustento De Nuestra Familia Pero En la Otra Mano Podemos Tener La Espada Para Trabajar En La Obra De Dios Amén Podemos Hacer Lo Que Nosotros Podamos Hermanos Si querramos Dentro De Los Lineamientos Que El Señor Nos Marca Pero Nunca Debemos De Soltar La Espada Siempre Debemos De Estar Listos Para Trabajar Amén Amados Hermanos La Iglesia Está Pasando Por Problemas Si Vean Ustedes Cuantas Bancas Vacías Están Alguien Le Gustaría Hacer Algo Alguien Le Gustaría Orar O sea Estar Orando Continuamente Como Un Ministerio Alguien Le Gustaría Buscar A Las Personas Alguien Le Gustaría Integrarse Al Ministerio Al Al A ver Por Qué Los Niños No No Están Viniendo ¿A quién va a levantar Dios? Hay mucha necesidad Hay muchos problemas En la congregación Para poder resolverlos Primero tenemos que salir De las cuevas Y entonces Dios Podrá llamarnos ¿Amén? Si, amados hermanos Por el pecado Y la desobediencia Había necesidad En el pueblo de Israel Los amalecitas Estaban destruyendo Al pueblo de Dios ¿Qué es lo que estará destruyendo A la congregación De la primera iglesia De Nazareno en Calapa? Tal vez Los amalecitas Están tomando forma De indiferencia Tal vez Los amalecitas Están tomando forma De apatía ¿De qué está tomando forma Los amalecitas? ¿Y están destruyendo Nuestro ánimo? ¿Están destruyendo Nuestra fe? ¿Están destruyendo Nuestra esperanza? De tal manera que Cada vez es más difícil Encontrar personas Que quieran servir a Dios Trabajar para Dios Las células de oración Que tenemos Se van extinguiendo Poco a poquito Los encargados Dicen Ya no Ya no Ya no Pero además De eso Nadie quiere abrir Su casa Para una célula bíblica ¿Hay problemas En la iglesia? Sí Hay muchos problemas ¿A quién llamará Dios? ¿Habrá alguien Que Dios En el que Dios Esté poniendo Su mirada? ¿Pero habrá alguien Que quiera salir De la protección Que da la cueva? ¿Para exponerse? ¿Pero que Dios Lo llame? Por eso Dios Le dijo a Gedeón Eres un varón Esforzado Y valiente Porque Se necesita valentía Amados hermanos El tema es Un buen soldado ¿Qué tipo de soldado somos? ¿Qué tipo de soldado Quieres ser? ¿El que toma agua Con las dos manos Y no está protegido Está confiado O del que toma agua Con una sola mano Pero que está atento Con la lanza Con la otra mano Para trabajar Para trabajar y para defender Yo le invito Para que Usted En su reflexión Piense en usted Piense en su familia Piense en su trabajo Porque lo que sembramos En una cueva En una cueva En una cueva Tranquilo Compartir la palabra Y declamar a Dios Pero Tenemos que hacer algo ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere decir? 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 ahí vienen los amalecitas atrás de su familia atrás de sus hijos hoy vimos en la escuela dominical el problema de la trata de blancas ayer vimos en la reunión de matrimonios como el señor desea que tengamos una familia feliz que pasa si dejamos de clamar a Dios y eso se va deteriorando son aspectos fundamentales amados hermanos oramos a Dios Señor te damos gracias porque eres bueno gracias porque tú mi Dios nos das siempre todo lo necesario todo lo necesario Señor para que podamos salir adelante será necesario sufrir tanto será necesario pasar por problemas serios pero ante las dificultades que estamos viendo Señor en nosotros mismos en nuestra familia en nuestra iglesia lo que nos queda es clamar a ti Señor ten misericordia así como tuviste misericordia del pueblo de Israel Señor entendemos comprendemos que tú deseas que te busquemos siempre que te obedezcamos siempre y también sabemos Señor que cuando voluntariamente Señor hacemos lo malo también sabemos que habrá consecuencias ayúdanos para no esperar hasta que llegue algo para no esperar hasta que suframos algo por eso acudimos a ti Señor para que nos ayude Señor tú has mandado a tu Hijo Jesucristo para liberarnos del pecado y la maldad que es lo que nos oprime pero en ti Señor tenemos libertad y no por un momento y no por unos años sino por siempre gracias Señor podemos ser libres del pecado podemos ser libres de la maldad podemos vivir vidas felices en Cristo Jesús podemos ser las personas a las cuales tú llamas para beneficio de los demás para darle libertad a los demás para hablarles de Jesucristo para ser personas que bendigan con su vida a los demás para que los hogares sean hogares de testimonio necesitamos eso en nuestra familia necesitamos eso en nuestra congregación ayúdanos Señor clamamos a ti pidiendo perdón por nuestros pecados y rogando Señor que en tu amor y en tu misericordia tú nos guardes de todo mal Señor gracias gracias por tu amor tu bondad y tu misericordia por la libertad que nos das en Cristo Jesús recibe la honra y la gloria Señor en Cristo Jesús Amén gracias a Dios amados hermanos que Dios nos bendiga a todos amados hermanos amados hermanos Gracias por ver el video.